Hey gente, todos hemos pasado por problemas de los cuales debemos luchar y salir adelante sin que nadie decida por uno mismo, ok, vive y disfruta Vive y disfruta como mas te de la gana, piensa duerme sueña y lucha total siempre hay lana Los problemas van y vienen, tu solo ser feliz con todos los que te quieren No te pongas barreras, vive como tu quieras, recuerda que el tiempo se pasa y el nunca te espera No te agudes mijo mi, el mundo esta allá afuera, hagas lo que hagas la gente siempre se entera No te creas perdedor, pues ganaste la carrera, de los chismes no vivimos Tu solo demuestra que vas en buen camino, para ser feliz, para sonreir, para poder vivir Tienes que aportar para poder recibir, échale ganas en lo que tu estas haciendo, trabajando, estudiando Tu puedes hacerlo, piensa que quieres ser, la vida es muy difícil, lo puedes entender Vive y disfruta como tu quieras, toda la vida se vaya, nunca espera No te detengas por nada ni siquiera, por lo que diga la gente allá afuera Yo, tu demuestra lo que vales aquí en la tierra, va Que mujeres hay un chingo, no te estanques por favor, todos tenemos alguna situación Por la cual hay que luchar y verás la salvación, el que juzga tu camino que se ponga en tus zapatos Si verás que se equivoca, pues no andas en malos pasos, todos tenemos errores, todos tenemos un don Expresa bien lo que sabes, puede haber transformación, puede que en algún mañana solo Dios tiene el control Valora lo que tienes, que siempre hay una razón, porque cuando estas en marcha duele mucho el corazón La amistad es lo primero, no cambies amigos por dinero, entenderás muy bien cuando no te sientas bien La vida es bonita y difícil a la vez, puede que andes en carro luego en visita al vez De un momento a otro, cambias totalmente, si das un mal paso te lastimas de repente Vive y disfruta como tu quieras, toda la vida se vaya, nunca espera No te detengas por nada ni siquiera, por lo que diga la gente allá afuera Vive y disfruta como tu quieras, toda la vida se vaya, nunca espera No te detengas por nada ni siquiera, por lo que diga la gente allá afuera Yo, tu demuestra lo que vales aquí en la tierra Yo, todos tenemos un camino diferente, el cual hay que seguir luchando para mejorar nuestra vida Tu no te agüites, puro pa' arriba, vive y disfruta Yo, canabo en los controles, desde cero producciones, LDL y NAD